El trinor de las guitarras, el acompañamiento del teclado, y el soporte musical del bajo electrónico y la percusión. Son melodías del Perú y el dúo sentimiento, Purito Dirkay. La rosa que me regalaste, va floreciendo en mi jardín, la rosa que me regalaste, va floreciendo en mi jardín, así lo mismo florecirá tu cariño en mi pecho, así lo mismo florecirá tu cariño en mi pecho. De mi casa a tu casa, ¿con qué destino habré salido? De mi casa a tu casa, ¿con qué destino habré salido? ¿Por qué no me atacaron las murallas de mi casa? ¿Por qué no me atacaron las murallas de mi casa? Yo no sé por qué pago por el mundo como un errante, ¿por qué no te quedé en mi casa? ¿por qué? ¿por qué? Almoda, chaipa, ucu, champi, de ritra, tu chaita, zaje y mojí. Uñuna, chaipa, ucu, champi, de ritra, tu chaita, zaje y mojí. Todos me dicen que soy malo, porque tengo mala suerte. Todos me dicen que soy malo, porque tengo mala suerte. Mi mala suerte acabará solamente con mi muerte. Mi mala suerte acabará solamente con mi muerte. Señoras, señoras, señora Fausta, aquí me paré. E hijos, siempre a dormir cae. Por este motivo te digo adiós. Amán, malacu, calla, huan, quichu. Amán, malacu, llahu, quichu. Cám, señoras, señora Fausta, aquí me paré. Por este motivo te digo adiós. Amán, malacu, calla, huan, quichu. Amán, malacu, llahu, quichu. Vamos, Río Humberto Rojas, por las rutas del recuerdo. Ahí están José Cárdenas, Wilber Matos, Walter Quispe, Moisés Arabia, Romino Ramos, yo, Miguel Zorramos. ¡Rumbo a Yacucho! ¡Rumbo a Yacucho! ¡Rumbo a Yacucho! ¡Rumbo a Yacucho!